y volvemos de nuevo con lo que está caliente en el área de la música lo último lo que ha sonado lo que ha salido y un par de noticias alrededor de música en las últimas dos semanas mucha vaina mucha vaina que está pasando han salido un par de vainas te tengo una pregunta ahorita no, no, no te tengo una pregunta vamos a hablar de la música y la pregunta es de música de música te tengo una pregunta él tiene todas las respuestas tú sabes no, mira él para ver si es verdad él trajo todas las respuestas la tiene ahí porque tú eres el tipo de la música entonces te tengo una pregunta está bonita urbana es urbana no, no, no es urbana la prometo es urbana tranquilo oye vamos a empezar con que eladio carrión uno de los de los de los raperos que la gente más subestima sí no se la dan sí que no se la la gente no se la dan pero yo me imagino yo lo que pienso es porque no tan muy yo soy yo tú no se la dan tú no se la dan no no no, yo no salió con un álbum nuevo Sendo Cabrón está todo duro pero no lo ha presentado yo no voy a llamarlo a es urbana es urbana verdad si es Bad Bunny ahí te pedí que bien, bien, bien cómo fue el último de Bad Bunny ya hablo yo ni el nombre oye Sendo Cabrón están muy buenas las canciones full de trap y drill hay una canción en específico que a mí me gusta se llama Problema ay esa me gusta a mí y también Guerrero esa me gusta a mí ya hablo dura esa don dura dura problemas ay coño seguimos aportando a eladio carrión yo aporto a él se puede decir que es el mejor de la nueva porque el mejor de la nueva pasó ya es viejo es que él no es de la nueva es que él no es de la nueva tú ves es nuevo para ustedes pero él no es nuevo ah ok pero Ivánita no es más nuevo que él o no quién es más nuevo el más nuevo qué el mejor de la nueva el más nuevo qué le pasó a 200 en un yequín a quién es que no son las mismas músicas no son las mismas líneas ok ok porque es de Madrid más va a intentar underground eladio es como más rapero más underground más vaina exacto jaco tiene rapero también underground pero también muy comercial pero está bien el álbum delta 10 me gusta me gusta hablando del mejor de la nueva también hubo un guayeteo fuerte entre rago alejandro y él qué es lo que un guayeteo se iba a armar se iba a armar una tiradera heavy qué sí hubo un intercambio de disparos en las redes sociales rago alejandro rago alejandro parece que se va a montar en un remix con un artista de farruco en miami señores escuchen que lo estoy orientando están dando primicia aquí señores se llama ancal el artista y ancal tiene una canción que es un rap que se pegó pila se llama si pepe entonces el remix al rago alejandro subió un como un post un historia un post y dijo yo le canto mucho a la baby pero si hay que guayar guayamos oh entonces lo tiró ahí verdad no 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 pero para nadie él la tiró para el aire porque tú sabes que rago alejandro nada más ha hecho chulería romántica para mujeres entonces parece que jay color le llegó y dijo guaya conmigo a ver si es verdad ay mi madre pero tú no sabes lo que respondió rago después de ahí que dijo el albispero un día todo el mundo dijo no no rago alejandro no va a responder al otro día yo guayeteo contigo cuando tú pegas un disco solo le tiró el diablo ah pues su pesangrito la verdad que vaina pasado un día y medio y todo el mundo callado verdad la gente el albispero en las redes vino jayco jayco el té de allá para acá le dijo oh tú tú pégate más solo porque yo veo aquí que hasta yo te escribí ese tema un tema que a él también le colaboró ya tú sabes de rago alejandro ah no pero venga acá que hasta jay corté escribió parte del del tema que desorden eso hasta ahora mismo se ha quedado ahí hay un fuego ninguno ha vuelto a subir maná no pero es que ya raro tiene que callarse la boca verdad yo te escribí a ti no vienen freguería en la canción ahora no si vienen ahora para mí eso yo creo que lo que viene eso se quedó ahí porque quizás yo no lo veo como negocio él no tiene para devolverle quién tú crees tú eres compositor tú no eres entre nosotros tres aquí rago alejandro jay corté quién quién se la lleva rago no tiene no tiene no tiene para llegarle cuidado cuidado él tiene todas las mujeres de su lado no 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 estamos hablando en música le hacen una tiraera bailando sin dicher con la trenza y se lo come con yuca ah pero yo quiero que él pero un estripe ¿qué van a hacer? oye que todas las mujeres le van a decir sí 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 y usted entonces usted se va por rago rago alejandro se lo lleva a jay no no que jay corté yo te voy a decir sea honesto bueno no yo también creo que jay corté se lo lleva y no es que rago alejandro es malo pero uno tampoco ha conocido a rago alejandro rapeando ¿me entiendes? en el fronteo el cual uno ha visto esa parte de jay corté entonces uno no puede hablar de lo que uno no sabe ¿verdad? no exacto hasta que él no demuestre entonces para mí jay corté es mucho más duro no estamos de acuerdo ¿me entiendes? y rago alejandro está equivocado porque jay corté ha pegado pilas de temas solo cristian dior se pegó durísimo también como se siente fue solo también entonces y cosa la de osuna también como es la de osuna con jay corté diablo no me acuerdo bien el nombre pero si yo sé yo sé cuál es fue solo primero entonces por favor es que él tiene un chín de fama ahora el mejor de la nueva es que él tiene un chín de fama ahora rago alejandro rago alejandro sacó un disco también hablando de eso mismo diablo yo tengo los temas conectados para que tú veas que lo que dijo sacaron un disco nuevo jay low con rago alejandro jay low jay low con rago alejandro jay low jay low con rago vuelve repito jay low por eso que las mujeres están atrás ahí te estoy diciendo entonces la vaina a mí personalmente no me pero tengo que escuchar lo que es a par de veces ok pero repito ustedes que lo busquen vaina pop tú sabes eso es lo que la pero nunca va a llegar a ser Chris Brown igual pero vamos a cambiar de este hay uno por ahí que decía que baila como que se yo quien como Chris Brown no 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 yo conozco uno por ahí que lo dijo o sea él intenta se le da hay que darse la que le hace el intento verdad y se esfuerza y también el superpila de vain es más parecido y sube él practica mucho pero coño llega a la Chris Brown el conejo malo ajá tiró un par de dico así como fu 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 cuál de ráfagas no dice nada de repente él no se queda en esta sesión está metido en Asia tiene un mes sacando dico el 6am Rimi Lua Laele Yonagui Yonaguni sin de sin nada museo que se llama salió ahora en museo también y ahí mismo le tiró de una vez como es le llegó volando dura esta sesión está dura el Rimi con Mora y Sech con Mora y Sech no no sé no te llega no sé está dura como que tengo que escucharla como quien dice como un par de veces repetida pero como que no sé como que lo siento como más de lo mismo de nuevo es lo que yo siento un chismal de lo mismo de nuevo como que coño vamos a cambiarme el chismal Mora que está ahí oye 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 voy a corregir a él voy a corregir a él voy a corregir a él no 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 está bien no y respeto a la opinión no 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 a ti no porque si no te llega la canción tú dices coño es verdad pero entonces que qué mora o sea hay que mora que está ahí y no sirve tengo que sacarte un pastelito y le metes ni que para wey no ay coño señores la gente y no nada más por usted porque lo he visto un par de gente que han comentado pero mora señores es un artitazo es un compositor duro también eh uno de los pocos compositores que le he escrito a Bad Bunny yo creo que nada más mora y y J y J pero pero qué es lo que hace un compositor no escribe pero que se quede escribiendo no 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 pero él le mete bien también señores ayuden a mora ahí ayuden a mora ahí señores mora no me gusta no o sea es mi opinión la gente que comenten abajo ahí lo que opinan vayan a escuchar la canción volando 6 bajó 20 libras yo no voy a opinar no voy a opinar no voy a opinar no voy a opinar sexta puesta para Jim mentira se está comprando la ropa ahora 4XL se quitó el abrigo ya señores entre otra cosa también salió una canción nueva de Yomel con un par de llamaquitos nuevos ay mi madre se llama antes de salir o de lo que es coherente 9-11 de Sechibay pero espérate vamos para allá y el meloso yo pensé que tú lo volamos ey el meloso está haciendo su diligencia no está dura esa canción pero que no que espérate pero espérate la canción está durísima en cuanto en cuanto se llama tú me busquenlo ustedes pónganle espérate que tiene en cuanto yo me lo esperaba de sacatao vino de sacatao hoy vamos para donde él quería ir 9-11 remix ay mi oye meloso diablo sigue con vamos con el meloso no después menciona entonces el nombre de la canción del meloso es que se llama en cuanto en cuanto en cuanto en cuanto tú no vayas no mentira yo poniendo que que es lo que él pone la saliva 9-11 Rimi de Sej salió con quien con el mejor de la nueva muy dura jay cortez tiene cuatro años la nueva no 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 es que él no le cuenta lo del covid no 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 la nueva camada tiene que venir para que ellos dejen de ser nueva pero hay mucha gente nueva gracias el silencio lo dijo no 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 es que no me me agarraste de prevenido hay mucha gente nueva que empezó alrededor de él por eso él es el mejor de la nueva jay cortez es el mejor de la nueva ok de ese draft que salió ahí a la parte de ese draft de ese draft de ese draft Rauw Alejandro ahí no hay no 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 ya estamos bien es verdad es verdad es verdad vi por ahí también Brian Mayer vienen con un par de cosas nuevas Brian Mayer ojalá tú sabes que Brian Mayer no es mucho del gusto popular pero él ha tirado un par de dicos en su carrera que se ha metido pila como wow él no es el mejor de que de que eh eh como se dice performance eh como en vivo no 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 es el mejor rapero no es el mejor artista intérprete intérprete ah gracias pero tira par de discos que se le pegan entonces hay que dársela donde la tiene y que él empezó con no fue con Osuna y Anuel y Osuna si él empezó con Anuel y Osuna si salió en un draft bueno si si él salió en un draft bueno no y se y se mantuvo salió en el draft de Bad Bunny también en Bad Bunny el draft de Lebron si 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 como Liano salió con ese draft también donde está ajá nadie ya tu chavo Juanca salió en ese draft también Juanca el problemático Juanca duro cuidado cuidado yo lo bien vivo Juanca cuidado Juanca duro pero no se mantuvo pagamos va a ver Juanca no se mantuvo Olmire salió en ese draft también pero Olmire señor pero el Tao no por Miami a buscar yo no sé real no sé es así el Bo no no tú sabes que se metió en eso y ya ahí cae la vuelta bueno oye te iba a hacer la pregunta dale la pregunta dale la pregunta como estamos porque te dije que va en urbana si 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 rompelo díganme ustedes Bad Bunny ha llegado más lejos que Daddy Yankee ahora mismo ya como está vamos a decir ya Daddy Yankee con lo que tiene con lo que ha hecho Daddy Yankee ahora Bad Bunny ya le pasó no que no no Bad Bunny peleó en la lucha Bad Bunny ha hecho de todo Daddy Yankee no ha hecho nada de eso todavía pero en parte en la parte vamos a decir eh comercial comercial eh famoso en toda esa vaina porque en la parte de la música todavía no te puedo decir mira música música con música con Daddy Yankee con Bad Bunny no te puedo decir pero en la parte ya le pasó en la parte comercial en la parte ya de lo que es más famoso que Daddy Yankee yo no creo está lejos yo creo está lejos que queda el de Daddy Yankee todavía está lejos sí porque Daddy Yankee para mí ha hecho dos vainas que ningún artista otro artista borrico ha hecho que con ejemplo la gasolina eso mató pero feo y de pasito la repitió otra vez feo pero feo y nada todavía no ha llegado no le ha llegado ¿cuánto le falta? no le ha llegado ¿eh? ¿cuánto le falta a Bad Bunny? es que eso es difícil también de medirlo de medirlo pero es que si tú comienzas a poner los logros uno al lado del otro yo creo que le falta mucho y también la trayectoria le ayuda demasiado a Daddy Yankee porque Daddy Yankee viene desde cero Bad Bunny llegó en otra era que es más fácil ahora hacerlo ahora mismo oye lo que hizo Daddy Yankee con la gasolina en el 2004 cualquiera lo puede hacer ahora y no lo han hecho poner a los chamaquitos de South Corea a querer hablar español ya que el rapi dice una vaina así que tengo niños americanos queriendo hablar español eso rompe barrera eso compara a LeBron James con Michael Jordan pero Michael Jordan todavía jugando en la cancha matando es difícil entonces y también yo sé que tú lo ves como en el área comercial pero bueno es que no ya Bad Bunny tiene tenis también y Daddy Yankee tuvo tenis también sí no para mí no le ha llegado no le ha pasado Daddy Yankee en película y también vuelvo y repito va a ser muy difícil pasarle porque Daddy Yankee lo hizo en una era que era más difícil hacerlo y lo hizo una leyenda viva ya es que ya por lo que tú me dices entonces el respeto ya no le pasa por el respeto a Daddy Yankee porque ya no alborico sino ya a Daddy Yankee ya lo que hizo lo que tiene ya es la leyenda bueno yo creo que él le podría pasar cuando Bad Bunny llegue a 45 años y siga haciéndolo como lo está haciendo hoy en día o que saque dos o tres despacitos pan porque entonces tú ahí ya tú puedes comparar y dices mierda Daddy Yankee duró 50 años de carrera pero Bad Bunny lleva 65 y lo sigue haciendo también mierda se le pueden poner al lado ya pero ¿me entiendes? porque Daddy Yankee un tigre que no forza y si se levanta mañana y dice déjame dale ya tú sabes que Daddy Yankee tú viste en el concierto de él como 12 funciones en Puerto Rico 12 sí eso no loco eso da miedo eso no loco eso no loco no está bien aquí el Madison Square Garden se llenó el de la alfa soldao 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 el alfa no hay boletas mierda un millón de views y vamos a rifar aquí boletas vámonos un millón de views vamos a dar mire tú no ibas a hablar de vainita bebé sangre ey ey tengo una vaina ey ey no me estemos ey ya me ibas a meter al medio ey cuidado por eso es que paga 30 mil por esa boleta ey para la gente rockera te tengo una vaina ajá dale a ver el Lollapalooza hay un tour un tour hay un tour pa acá pa florida pa acá pa Gaitona donde está el doctor para ahí si en 4 días no le diga eso el doctor ahorita el doctor compra 2 boletas corre para allá ey doctor noviembre 11 a noviembre 14 4 días jueves a domingo si concierto toda la maldita noche de rock de rock bueno te voy a decir mira tengo Metallica Metallica va a estar viernes va a estar el viernes Metallica y también va a estar el domingo Metallica también va a tener dos días Metallica no puedo espérate porque después nos cotizamos pero ey tú sabes quién es Offspring matalla también sí claro matalla también sí sí tenemos pila de gente los rejos chili paper van ey no no van ellos pero tengo uno que es de un pana tuyo que te lo mencioné una vez va a vaina Rob Zombie va pa allá ¿quién? del novio tuyo ¿cómo se llama? que va a cantar todo domingo pero ¿quién es Rob Zombie? ey obvio mío pero yo no me acuerdo de la conversación pero él sí se acuerda ¿dónde es el tour? ¿dónde es la vuelta? ey en Daytona van ahí ustedes para que me manden fotos no pero tú vas no yo no si vamos vamos todos no 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 tú yendo apoyando allá vendió de negro podemos probar no la isla va espérate podemos probar podemos probar eso ajá de primero hay uno si va con yo voy hay uno ah pero espérate porque hay uno con con Edu pero que ahora si quieren vamos primero a probar ese ajá con solo solo agosto 7 dale a cadaquilla ¿cómo va? ¿cómo va? ah bien eso es heavy metal ahí hay ascending ¿cómo es que se llama? el mush ¿cómo? el mush matando no porque no ey todos esos viejos son viejos de 50 60 ahorita están ay a demandar pero duro está full vamos para allá oye en la taquilla la taquilla la taquilla oye en la taquilla adelante no no alante de que VIP 1200 pesos ven acá 1200 dólares la fanaticada del rock ha bajado ¿verdad? ha bajado hay pocos jóvenes que siguen el rock ¿verdad que sí? lo da baby y esa gente han dañado el negocio ¿quién es da baby? la baby vainita rapero de aquí tú sabes yeah yeah and little baby tú sabes vainita John Toll ah sí 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 el tigre el ¿por qué la juventud no sigue el rock así? es que esos tigres no se mantienen vigentes se mantienen vigentes mira que The Corn es viejísimo sí pero no tiene canciones nuevas tiene más de 10 años tú me entiendes tiran canciones nuevas pero no tiran es que un álbum completo porque ellos tienen ya la canción de The Corn de 11 años atrás tú la escuchas y te gusta todavía sí sí entonces ¿qué hacen ellos? hacen un tour se va a llenar todo el tiempo sí pero nos gusta a nosotros que somos viejitos sí exacto nos gusta a nosotros pero un disco nuevo le gusta otro tipo de rock vamos a decirlo así está vaina mosmalón que se yo que también tiene cosmalón cosmalón el rapero él también él canta su par de vainas rockeras él tiene vainas rockeras también él tiene está ligado una liga o sea en eso lo que te digo a los jóvenes les gusta más esa liga pero yo también entiendo que a los jóvenes no les gusta tanto porque el auge agarra un loquito y coge una computadora y ya está tirando canciones para tú decidir que una banda de rock tienes que llamar una logística cinco guaremates 16 equipos tres bocinas cables aprende a tocar pero o sea antes era más difícil hacerlo que lo hagan ahora que sigan haciéndolo no porque tú esos clásicos tú esos tigres duros que Quint tú esos tigres de antes Aerosmith y toda esa gente ellos lo hicieron que era lo mismo que decíamos con Daddy Yankee en una era que era más difícil entonces ahora tiene que ser más fácil no ahora pero que cuando tú vas de qué ah no quien va a tocar aquí el alfa 100 mil dólares cuando le tocan a él 60 y aquí quien va a tocar no el grupo de rockeros que le va a tocar 5 mil dólares porque ellos son 7 si no pero no 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 pero que lo que pasa es que el rock también ahora vamos a decir y no lo han hecho porque usted ya sigue Baina Papa Roach usted ya sigue vigente y saca canciones todavía está vivo y sigue sacando canciones duras todavía pero que no hay un público todavía que lo siga así eso es como que ahí va la pregunta se ha perdido o sea lo sigues tú que te gusta desde los 90 tú sabes y vainas así pero no hay chamaquitos de 15 que digan o bueno tiene que haber pero poco pero la minoría ¿me entiendes? pero es que las generaciones tú sabes que a los papás de uno no le gustaba Dike Allá José José y toda esa gente Rafael Camilo Zeto entonces ya las generaciones van cambiando y a uno no le gustaba esa vuelta y a uno lo que está en reggaetón y dembow y rock viene el hermano Rosario y punk ¿cómo que punk? ¿por qué no se sigue pintando? ¿apoye su cultura? no me salí de ahí a todos los lados que yo iba a ir era un loco bebiendo sangre comenten denle like suscríbanse y ya ustedes saben denle a la campanita es la mano ¿puedo ir a la campanita?